Durante años, cientos de testimonios de experiencias aterradoras han sido compartidas en la mayoría de los casos por la desesperación de dar respuesta o explicación lógica de algo que para nuestros ojos no solo es increíble, sino hasta aterrador. El día de hoy estaremos ante una evidencia escalofriante. Te pido si aún no lo haces, busques un lugar oscuro con poca iluminación para que puedas observar de una mejor manera lo que verás a través de tu pantalla. De ser posible, colócate audífonos, porque lo que se viene te hará temblar del miedo. Lo que estás por ver me fue enviado a través de mi Facebook por varios de ustedes entre la audiencia. Una grabación cuyo crédito corresponde directamente a Panic Wars Chief Bala. Un joven que le ha tocado vivir experiencias aterradoras, pero esta sin duda ha sido una de las más escalofriantes acontecida durante altas horas de la madrugada. El propio título del video lo dice todo. Grito de la Llorona en Ecatepec. Bien, para entrar en contexto de lo que estás por ver, todo esto sucedió durante una fría madrugada. Este joven de camino a casa en su auto se percata de un extraño lamento a pocos minutos antes de llegar. Afortunadamente cargaba consigo su celular y no dudó ni un segundo en sacarlo y comenzar a documentar absolutamente todo, en el remoto caso que volviera a escucharlo. De momento sucedería lo impensable. Pasemos a revisar su escalofriante grabación. ¿Qué tal amigos? Vengo en Ecatepec. Son las 4 de la mañana y me puse a grabar porque escuché me parece que a la Llorona. Entonces me voy a ir en pura primera para ver si se vuelve a repetir el sonido. Lo alcanzan a escuchar. Vámonos, despacio. Hay que tener mucho cuidado también a estas zonas porque son barrios muy peligrosos. Estoy en Ecatepec, en la zona de Jalostó. Y son barrios muy, muy peligrosos y luego anda la rata. Aparte de que está bien fea la calle. Todas las calles están así. ¡Oye! ¿Lo escucharon? Todas las calles están así. ¡Oye! ¿Lo escucharon? Todas las calles están así. ¡Oye! ¿Lo escucharon? El temor era inminente. El temor era inminente. No solo aquel aterrador lamento era lo que lo atormentaba, sino que además se unía al peligro inminente de la delincuencia al que estaba expuesto por transitar a esas horas de la madrugada justo en aquella zona. Todas las calles están así. ¡Oye! ¿Lo escucharon? No sé si alcanzaron a escuchar eso. Mierda, hasta se me puso la piel de gallina, ¿eh? Ya estoy a un minuto de mi casa, algo así. Y de hecho, aquí al fondo, miren, en esta calle donde voy a dar la vuelta, allá al fondo, hasta el fondo es donde está el gran canal de desagüe, donde grabé la última vez. Así es que voy a... Aquí me tengo que dar vuelta porque de aquel lado no hay paso. Mierda, otra vez se escuchó. Creo que eso sí lo escucharon. Mierda, otra vez se escuchó. Creo que eso sí lo escucharon. Mierda, otra vez se escuchó. Creo que eso sí lo escucharon. A partir de los próximos segundos, es posible percibirse un aumento de horror. Tan solo imagina que eres tú quien se encuentra grabando. Que minutos antes pudiste escuchar extraños lamentos y que por si fuera poco, alguien más se encontraba vigilándote. Atentos. Porque fue mucho más fuerte que la vez pasada. Serio que vengo manejando y ya me están empezando como a temblar las piernas. Mierda. Voy a ir hacia el canal a ver si... Ay, espero que haya paso, eh. No sé si va a haber paso. Pero voy a ir para allá a ver qué pasa. Lo malo es que no hay luz No hay luz con este... Solamente tengo la luz de los faros del carro. Se ven bien curadas las calles. Siempre bien oscuras. A pesar de que haya alumbrado público, es muy deficiente y... Se sigue escuchando, eh. Se sigue escuchando, pero como que con menos intensidad. No sé si va a ir hacia allá. Voy a ir. A ver. Allá al fondo es donde les digo que está la avenida Gran Canal. En lo más oscuro que se alcanza a ver. Aquí me tengo que ir más despacio porque no sé qué hay. Bueno, más bien yo soy de por acá, pero no sé, este... No trato de nunca pasar en carro. Por eso no sé si hay paso. Que a veces pasan los carros y aquí se los roban y... ¡Ah, su p*** madre! Se escucha más fuerte, eh. Carros y aquí se los roban y... ¡Ah, su p*** madre! Se escucha más fuerte, eh. Carros y aquí se los roban y... ¡Ah, su p*** madre! Se escucha más fuerte, eh. ¡Ay, Dios! ¿Qué estoy haciendo aquí? Ahí están las vías del tren. Me aburre y paso. No seas cabrón. Allá alcanzo a ver algo, güey. Como una persona. Del lado derecho. ¡Ah, mierda! No puedo pasar rápido. Esto está muy c***ero, eh. ¡Oh, Dios! Es como si esa persona fuera caminando a mi derecha. Espero que no vaya a ser una rata. ¡Ah, su p*** madre! Quisiera meterle rápido, pero... Aquí si le doy rápido, se me va a descontrolar el carro. ¡Oh, Dios! Esa persona no deja de seguirme. Está a mi derecha. No la alcancen a ver. No, no se ve nada. Solamente... Es que... Para grabar con eso te necesitaría... No, no la alcancen a ver. No, no, no traigo los faros del carro. A ver si no se poncha esta cosa. No, no, se me viene acercando. ¡Adiós! Aquí está uno. ¡Madre! A la izquierda vieron un perro. ¡Oh, Dios! Una extraña silueta es apenas distinguible en la esquina, justo luego de girar a la izquierda. Aquí está uno. ¡Adiós! Pero esto no era todo. Atentos con lo que se viene. Aquí está uno. ¡Madre! A la izquierda vieron un perro. ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí a la izquierda vieron, güey! ¡No mames! ¡Oh, p*** de susto que me acaba de meter! No sé si sería la rata. Ya, ya, vamos allá. A la mierda van de aquí. Aquí me quedo yo. A ver si no me vienen siguiendo. ¡Oh, si vienen ahí viendo el retrovisor! Ya, ya, ya se quedaron. ¡Oh, Dios! No sé si alcancen a ver el retrovisor. Algo venía ahí atrás de mí, ¿eh? Ahorita llegando voy a... Voy a... A revisar el video. Aquella madrugada quedaría totalmente tatuada en la mente del joven. Algo lo venía siguiendo y pudimos ser testigos de la extraña sensación entre nerviosa y aterradora que le provocaba el momento. Su respiración se aceleraba por el hecho de ver a través del retrovisor algo acercándose detrás suyo. Lo peor del caso es que de un segundo a otro lo perdió de vista. Y es que se dice que cuando esto pasa, en muchas de las ocasiones, aquello no es que haya desaparecido o quedado atrás, sino que por el contrario, puede encontrarse a un costado tuyo. ¿Qué serían aquellos sonidos que aparentaban extraños lamentos? Los carros y aquí se los roban y... ¡Ah, su p*** madre! Se escucha más fuerte, ¿eh? ¿Será acaso esta una clara evidencia que se une a la lista de testimonios de personas que afirman haber escuchado el desgarrador lamento de la llorona? ¿Has pasado por algo similar? Compártelo en la sección de comentarios. Y si tuvieras alguna evidencia, no dudes en hacerme llegar tu caso directamente a mi Facebook, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo y por supuesto también te dejaré un enlace hacia el portal de Chifbala. Soy DKB, nos escuchamos muy pronto.